El diputado local Alejandro Zairic Morante dio a conocer que se deben de promover la protección de nuestros bosques y que todos tengamos conciencia del riesgo que representa perder nuestras zonas arboladas, ya que anualmente se pierden 20 mil hectáreas. Que todos tengamos una conciencia ciudadana sobre el riesgo que representa el perder nuestras zonas arboladas en el estado. Perdemos 20 mil hectáreas anuales y bueno, estas zonas arboladas le dan agua a través de los cauces de algunos ríos a más de 4 millones de veracruzanos. Es momento de hacer conciencia, es momento de hacer equipo también con nuestros alcaldes de las zonas de las faldas del pico y de todos los alcaldes relacionados con los temas silvícolas o forestales. Y bueno, creo que entra en muy buen momento esta iniciativa que no tengo duda que todos los grupos legislativos la apoderan. El diputado, la situación de lo de la ley del IPE. Alejandro Zairic señaló que pretende incapacitar a las familias que viven de la madera y también crear un vínculo con las direcciones federales y estatales que estén relacionadas con el tema. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias. 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 Gracias.